Hola amigos de Guitar Gear En este video les voy a mostrar como se pueden registrar dentro de nuestra página para poder comprar Le das click aquí Después añades tus datos Una contraseña, la que tu quieras Y el nombre de tu usuario Fecha de nacimiento Es opcional Información Tu nombre Y un correo que utilices Es importante que En el correo Indica uno que estés frecuentando En este momento Porque te vamos a estar escribiendo Y siempre es importante que lo tengas actualizado Número de tu teléfono La dirección de facturación Es a la dirección que te vamos a facturar Si tu no quieres que se te facture o no necesitas Nada más llénala Y no importa que no te vayamos a facturar Sino que ahí es donde te vamos a poder hacer tus envíos Si necesitas que se te envíe a otra dirección diferente a la de facturación Que tu dirección de facturación sea diferente a la de envío Le das click aquí Si no Simplemente Con la de facturación llena Con eso vas a tener Le das click aquí en registro Y aquí te va a aparecer La cuenta se ha creado con éxito Ok Aquí Me llegó un mail De confirmación Aquí está De parte de Guitar Gear Y el asunto es Notificación de nuevo perfil de un cliente Aquí están los datos que yo ingresé en la página Y ahora ya estoy registrado Y ya puedo hacer una compra dentro del portal Si te fijas Aquí cambió Aquí ya aparece mi nombre Porque ya estoy registrado dentro de la página Aquí aparecen los datos del perfil Que le acabo de alimentar Acá abajo Dice mi cuenta Aparece mi nombre Aquí le das click Y aparecen mis compras En las compras Una vez que ya tengas Varias compras con nosotros Te van a aparecer aquí El número de tus pedidos El número de identificación El nombre de tu cliente Tuyo El cliente Y la fecha Y así como el total de la compra Si te quieres salir de la cuenta Simplemente das click aquí en salir Ahora Vamos a Ahorita que ya estoy registrado Ya estoy logueado dentro de la página Vamos a comprar algo Para que veas que el proceso es muy sencillo En esta ocasión vamos a hacer una compra Vía depósito bancario Para que veas como lo hago Le das click aquí Añadir al carrito Ya que seleccionaste el artículo Quiero seguir comprando Aparte de ese artículo Voy a comprar otro Ok Voy a comprar El Vortex Nuevo Flanger de DC Electronic Lo añado al carrito Y paso por caja En la caja Aparece la información del contacto Puedes editarla La dirección a donde se va a hacer el envío Que también la puedes editar Y aparece el método envío En este momento estamos enviando por DHL Te cuesta 199 Si vas a pasar a recoger A nuestra oficina en Monterrey Le das click aquí Y te va a quitar los gastos de envío Si estás fuera de Monterrey Tienes que escoger DHL Clic en continuar En esta ocasión Escogeremos depósito o pago O transferencia bancaria Que es este Aquí te está dando Los datos De a donde tienes que depositar Y acá te está dando El desglose Los artículos que tienes en el carrito Ok Si tú quieres quitar alguno En este momento Le das click Y se borran Y se te actualiza Automáticamente la cuenta Este es el gasto del envío Que son 199 pesos Tu cuenta Tu total Ya incluye IVA Por lo tanto Te podemos facturar Ok Si aquí nos quieres Indicar que la referencia De tu casa Tiene algo Algo en la fachada Dice algo Por favor Indícalo aquí El comentario En esta zona Si quieres poner algún comentario Extra A tu compra Lo puedes hacer En esa zona Ok Ya que estás listo Dices tú Esto es lo que quiero Estás seguro De tu compra Le das click En realizar compra Aquí Y al momento Al momento de dar click Aquí estás Virtualmente Comprando los artículos Ok Clic en realizar compra Y aquí dice La compra fue procesada Felicidades Compra se ha realizado Con éxito Ok Aquí puedes En esta sección Puedes imprimir la orden Y imprimir la nota de venta Eso te sirve Para tener un comprobante En este momento De lo que estás comprando Aquí Le di click aquí Y ya me apareció La nota de venta En PDF Esta es la nota de venta Esto es lo que vas a comprar Esto es tu costo Ok Y esto ya lo puedes imprimir O imprimir la orden del pedido También Es exactamente casi lo mismo Aquí puedes dejar Un comunicado Es como un mensaje Que nos vas a dejar Nos vas a decir No sé Deposito En una hora Cualquier cosa Que necesites Comunicarnos Nos lo dejas En esta sección Le das click Ok Y ya quedó Esta es tu compra Y ya puedes verificar Aquí en tu cuenta Tienes el número de cuenta Al que le tienes que depositar Este lo copias Y lo pegas O lo transfieres A alguna Alguna libreta O algo Para que te lo puedas Para que lo puedas Indicar en el banco La cuenta En que vas a depositar Y es todo Después de esto Vas al banco Depositas Y nos comunicas A nuestro correo Que es info Arroba guitargear Punto com punto mx Que ya has depositado Y listo Con eso Tenemos para enviar Tu paquete Ok Es todo Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos